Que voy a cobrar desde aquí, de YouTube, por dar noticias, chorra Sí, yo no le recordaba tan así Estoy flipando con este tío, eh Yo soy unido a todos aquí, digamos, para comentaros una noticia muy interesante Lo que también voy a hablar sobre el juego sorteo que voy a hacer, ¿vale? Un segundo, un segundo, un segundo Bueno, que sepa que hay que ganar un tiempo, vamos a ver un tiempo Porque es un poco el que se puede disfrutar desde ayer Bueno, ya sabéis, en esta ocasión ha hecho una especie de desescalador que viene siendo su nombre Y por lo tanto, os comento, ¿no? Digamos que Sony ha optado en esta ocasión por revelar los juegos gratuitos de junio De manera escalonada Vale, yo voy a ir configurando el casco Y por lo tanto, este tipo de realidad se podría empezar a disfrutar Y ya sabéis que esto ha sido una especie de excepción Pues sería el martes que viene Cuando se podría ver el principal del canal de junio Por lo tanto, como lo tenemos ya, lo tienen ya todo el mundo Vale, no Se oye el sonido de momento Sí, estoy A ver, habla Ya está, ya no suena el sonido Qué felicidad, no suena Bien Me van a meter Bueno, a mí no me gusta mucho Star Wars Te la van a meter Star Wars Battlefront 2 Vale ¿Has te gusta Star Wars? Eh, bueno, los Battlefronts estaban chulos Muy chulos No, no suena el sonido, no suena, no suena, no suena más Que, pues eso es otro Que realmente hoy quiero hacer A ver si, me tengo A ver, y todo esto ahí Ya lo tendré Y uno diga y lo voy a ver Y a ver, como lo hago Ya que digamos De que me estoy muriendo Y eso, estoy viendo al final De que voy a tener cartel Otro soldado Porque es el que no suena Si me deciden comprar en Estados Unidos Y por lo tanto, a lo mejor tal, o cualquier historia Bueno, es que ya Vale A ver si me entiendes mal Vale, ¿no he hecho Star Wars? Si Uno He quitado el sonido este, ¿vale? Ok Super chachi piruleta Super chachi piruleta Por favor, me ha dejado la abeja Ha hecho trizas, eh Si, si Entre la abeja El de Ace Space Y el insecticida La bebida que me estoy tomando Muerto F No, por favor Soy joven todavía Aunque en comparación con Ramiro y Nítico Sean un abuelo Soy joven Es que Nítico es demasiado, sí Vale Entonces Call of Duty War of War Y Star Wars Sí, sinceramente a mí este juego no me hace mucho gracia, pero a mí me gustó Sí, pero ¿Has probado los Battlefront? No Claro, claro, claro Es que había Hubo juegos en su época de Star Wars que eran muy buenos Pero muy, muy buenos Bueno, pues ya estamos aquí otra vez ¿Vamos? Sí, claro ¿No hubo DLC? ¿A qué le damos? Vale, déjame elegir ahora el DLC ¿Cómo? Déjame ahora elegir a mí el DLC Vale, esta se llama Tredimusión Sí, eso es El segundo se llama Excavaychina Sangrienta Vale Este se llama Botín Pirata Sí Se llama Botín Pirata Ya está, ya está, ya está No busquen más Ya está, vamos ¿Qué? Ah, ¿qué? Ya sabes cuál ¿Cuál? El tercero El de los piratas Go ¿Botín Pirata? Sí, sí Yo quiero ir en un barquito Y ver piratas Y esqueletos Y cofres Hombre Toma, ahora vuelve Esqueletos Ole, ole Ole, ole Los carabones Sí Dios mío Se oye muy bien, ¿eh? Ahora Sí Vale, pues Perfecto Sí, joder Vale Uy Asesinamiento Había un tesoro enorme en el desierto Los buscadores de la cámara lo encontraron Y mataron a los malos Hola No, no, no Así no se empiezan las historias Para adentro Creo que es muy chula Yo creo que esta semana no comes Chao de Colossus Madre mía Una buena historia Hay que empezarla Madre mía Esta es la leyenda del tesoro perdido de las arenas Un tesoro tan grande que los hombres tenían de rojo las arenas Con tal de encontrarlo De una reina pirata valerosa y mortal Que no se detendría ante nada con tal de conseguirlo De un monstruoso aleviatán Y de los buscadores de la cámara Que se adentraron en el pueblo desértico de Oasis Sin saber los horrores que les aguardaban ¿Ves? Así se hace Lo mío era más corto Tu vida sí que va a ser corta Asqueroso huérfano Vale da un momento que voy a poner el título de vídeo El nombre del DLC ¿Estás en el directo de Twitch? No Vale Pues un saludito al espectador Voy a subir mi nivel Borderlands 2 Actualizar Esto va a ser Borderlands 2 ¿Cómo hemos dicho que se llama el DLC? Oasis Vale lo adumino en internet Borderlands 2 Oasis ¿Mensaje en una botella? Oasis message in a bottle A ver Si te digo un minuto La capitana Scarlet y su botín pirata Mensaje en una botella Oasis Vale Un momentito Nivel 30 piden, ¿eh? Sí Bueno, todos los niveles casi Que tienen 30 ya, ¿no? Sí Vale, vale Ok Pues perfecto Pegar El título de la transmisión No puede estar en blanco ¿Cómo en blanco? Si hay aquí más escrito que A ver Bueno Ok Vamos Welcome to Oasis Me Come and get your Fe No sé qué Oasis Ah, pero mira el barco pirata Town of Asis Bueno, bueno, bueno Que bienvenida, ¿no? Sí Son piratones ¿Sabes qué juego mola muchísimo? Eh... ¿Conoces el... ¿Cómo se llama este juego? Eh... Sea of Thieves Yo vi un gameplay en YouTube Y dije Madre mía No puede ser Y es un juego como... A media acer No... Sí, sí Es exclusivo Claro O sea, no sé si a media acer o no Pero... No sé Es un juego con potencial increíble Por lo menos a mí me encanta Que vas por ahí Surcando los océanos Encuentras a otra gente online Bichos marinos gigantes Sí, voy Bueno, me acabé de meter un franco Y me ha quitado todo el escudo Vale Bueno, le di no sin igual Ya, ya, ya veo Hay palmeritas Me molan las palmeras Sí, sí, sí Me recuerdan a la playa Tú allí tienes palmeritas Me sobra Joder Ya me llevarán Ya De todas formas Eh... Ten cuidadito Con meterte en la playa, eh Porque ahora mismo Tienen que estar ahí Los tiburones Diciendo Un poco más Me van a salir patas Y me voy a meter a la tierra A comer a los humanos Con esto de confinamiento Sí, sí, sí Vale A ver Cómo podemos hacer Va a ser tuyo, eh Te da tiempo, ¿no? Nada Nada, es que yo le quito cero Y ahora mismo ha matado Dios 220 de vida Sabes, a ver Que no, no F Que tampoco creo que pase nada ¿Sabes? Pero que yo que sé Mejor prevenir que curar Yo una vez vi una tintorera Bueno, no, miento La vio mi hermana O una amiga de mi hermana Y se puso Ay, hay un tiburón Y yo, madre mía Vamos, veo yo un tiburón Ni me muero Ay, se ha quedado uno Qué rabia Qué rabia, parce Qué rabia Pierces Hola Hola, 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 hola Me han cobrado 2.000, eh Sí, a ver Tengo mucho Es que la cosa es que Tengo muchísimo dinero Vale Pero sí, sí Así os ahorro Vale Claro, pero porque Tengo 25.000 también De oro Kitty Dream Kitty Cream Pero Soy Shade Y tú Tú eres la persona más alucinante Que he visto en mi vida Por favor, no te vayas Vale No te vayas Your new best friend Ay, eres tu Debes hablar con la capitana Scarlet Se ha sentado en Warm Water Para llegar allí Necesitas un esquífe de las arenas Todo el mío Es lo menos que puedo hacer Por la persona que ha salvado A los muchos habitantes vivos Debes Subes al viejo esquífe Es un esquífe ¿Qué es? Esquífe Esquífe Sí No tengo ni idea Esto es un esquífe What the fuck Es esto ¿Qué es esto? No tengo ni idea Sube ahí Sí, ya estoy Vale Espera un momento Bueno, bueno, bueno Se ha roto Joder, pues vaya Vale Mira, hay anclas Que nos va a tocar repararlo, ¿no? Vale, me parece bien Mientras luego nos dejen conducirlo Ir por ahí Vale 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 Gracias. Gracias.